Ahora sí, muy buenas tardes señores Ahí estamos arrancando una nueva emisión más de uno de los programas más escuchados de toda Zona Norte Ahí estamos comenzando, estamos inicializando una nueva emisión más del programa Esto sí es cumbia, por la FM Master, la 101.3, la radio más cumbiandera Estamos en vivo, estamos en directo, estamos saliendo desde el Talar de Pacheco para toda la Argentina La Prira 29.40 desde la ciudad del Talar, en la ubicación de la radio acá por supuesto Agradecemos a los directores de la radio, a Sergio y a Orlando Pacheco Ya tenemos todo el equipamiento preparado, ¿están todos listos los muchachos? Bienvenidos señores, bienvenidos a Esto sí es cumbia Ya enseguida vamos a preparar las vías de comunicación para que te puedas comunicar Ahí estamos, ¿eh? Así como es la mejor música del recuerdo, mi nombre es Germán de la Matilde También estamos saliendo a través de la cámara, ¿eh? Así que lo que quieran ver y también escuchar la radio www.lanuevafbmaster.com.ar Sí, sí, y también, ¿qué pasa detrás de WhatsApp? La gente también se puede llamar, no solamente puede mandarse un mensaje en WhatsApp sino también que puede llamar, ¿eh? Estamos acá con todos los equipos preparados, listos para escucharte, para escuchar tu mensaje así que dale, agarrá el celular bajáte la app de la radio nos encontrás como la nueva FB Master o la FB Master 101.3 a través del Facebook del celular bajáte la aplicación y escucharnos en vivo y en directo a través de la aplicación podés escuchar el programa estamos hasta las 4 de la tarde también lo podés escuchar a través de la página de la radio la nueva FB Master www.laruevafbmaster.com.ar y también por supuesto saludamos a nuestros amigos y colegas la gente de Beria allá en Beria provincia de Buenos Aires ahí cerquita de Julín, Valborria Almirante Brown saludamos a toda la gente ahí que ya está conectada a través de nuestras repetidoras gracias al amigo Diego Sainz y al amigo Cáceres también el director de la radio de Beria Ideas del Norte así también podés escucharnos desde internet a través de la página de ellos Ideas del Norte a los amigos de Beria que están en comunicación directa ahí que están saliendo en vivo a través de nuestra página también así que muy agradecidos a la gente de Beria y aprovechamos para saludar a la gente de Beria la gente de Julín la gente que nos está escuchando desde allá tan lejos lo que nos está dotando ¡Gracias! 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 Ahora vamos a seguir viendo y le vamos a ir saludando un poquito Amigo Mario Te esperamos Mario acá en la radio ahora Venite Alejandro, ahí vamos a poner algo de Havana Combo que viene preparado con Havana Combo ¡Gracias! Hermano toma bien, nos llevo vieja y nos va a tomar acá Está la L por la 101 Sigue amigo, ya hace guitarra y vamos a volver a repetir el amigo Diego ¡Gracias! 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 Señor en vivo acá en la 101.3 saludamos a los muchachos a los muchachos de acá de la vuelta de la radio a la gente de Tigre ahí, el matador de los muchachos de Tigre ahí de tremenda bandera desplegaron ahí en la esquina así que saludos a los muchachos de Tigre y mucha suerte para mañana ahí en el enfrentamiento contra Boca en el enfrentamiento contra Boca, ¿eh? ¡Gracias! 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 Anda agarrando lápiz y papel que vamos a decir los números de teléfono de la radio para que mandes tu WhatsApp sabes que estamos acá esperándote, ¿eh? para leer el masajito 11, 68, 74, 49, 63 un dos tres va la gente que está enganchada a través de Facebook son cualquier cantidad de gente al amigo Mario que lo estamos esperando acá en la radio ya se está por venir al amigo Diego ya en la gente de Bedia que ya dijimos la gente de Bedia la 101.1 desde Bedia allá tan lejos que nos están escuchando así que un saludo grande a la ciudad de Bedia a la ciudad de Junín a la ciudad de Baigorria cuánta gente que nos está escuchando desde allá tan lejos así que muchísimas gracias el amigo Diego a Hugo Ariel Pereira Alejandro Schafer dice ponete algo de Espatín y La Habana Combo el amigo Alejandro por supuesto ya enseguida vamos a poner algo de La Habana Combo saludamos a los muchachos de La Habana Combo a Paola Tolosa la gente de Rosario Un Beso Grandote a Gastón Almuga también que está conectado Germán no toma vino Llevo Birra dice no no acá no toma nadie che que dice la gente acá está mal al amigo Esteban Ricardo Vera a Pablo Ariel Nadal también abrazo grande estás al aire acá por la 101 punto uno nos queda que está a fula amigo Diego gracias gracias amigo Diego que está la gente de Beria por supuesto que estamos saliendo a través de su página ya nuestro programa en vivo sale así que muchísimas gracias amigo Diego así de señal tenemos que ver el preso tenemos acá ahí la aplicación de la radio FM Master 101.3 MHC está también ahí a través de internet también ahí está a través de WhatsApp oficial de la radio ¿cuál es el número oficial de la radio? a ver si me acuerdo 11-68-74-49-63 ahí estamos entonces ese es el número para que la gente que está escuchando a través de la antena también que es muy intelectual que nosotros lo puede hacer así que solicitar algún tema saludar a su gente y con mucho gusto nos tenemos leyendo el mensaje gracias ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a estar de vuelta en la radio y decíamos, bueno, mirá, llegó el momento, estamos acá en la radio y acá está el amigo que siempre estuvo con nosotros también ahí está, muchas gracias amigo Mario por venir y siempre trae un regalito, que no viene mal siempre, siempre el amigo Horacio Lucero hizo el dúo dinámico una masa, el programa de 10 de 10 masivas, dice que no nos sigan aumentando las cosas si seguimos así, no sé qué va a pasar hola Germán mandale, mandale ah, bueno, la próxima entonces vamos con la música un poquito, Germán, vos se va vamos con la música, vamos con la gente ahí está esperando a ver la música vamos es que se vio un poquito más bien porque esto es un poquito más bien porque esto es un poquito más bien esto es un poquito más allá se vio que está acá esto es que lo agachó es que con tus manos me voy eres bonita pero mentirosa que caigas a los hombres siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa eres bonita pero mentirosa que caigas a los hombres siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa vamos con mentiras, mentirosa, 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 Muchas gracias a la gente que está viendo a través de Facebook acá. Los invitamos, ¿eh? Entrá a la página www.lanuevoafdmaster.com.ar y ahí nos podés seguir escuchando. También nos podés escuchar a través de Ideas del Norte, a los amigos de Ideas de Iberia, al amigo Diego allá de Iberia, le mandamos un abrazo grande. Estamos en comunicación directa también, que está saliendo en otro programa a través de su página, así que también nos podés ver desde ahí. Nos podés ver y escuchar, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos por estar. Como siempre digo, muchas gracias. Viva la cumbia. Nos vemos más tarde, ¿eh? Chau, chau.